Amor de buena, me libraste un gran amor Recuerda mi amor, sucias, felicidad Con tu mano, me cambiaste por el dolor Y me faltó el dolor Y me faltó amor, amor, que dirás que un gran amor Recuerda mi amor, suciaste y hiciste mal Con tu mano, me cambiaste por el dolor Y ahora te falto yo Amor y buenas tardes, Rodina Norteña Gracias a todos, que son activos y agrupación Amor y buenas tardes, Rodina Norteña Gracias a todos, que son activos y agrupación Amor y buenas tardes, Rodina Norteña Amor y buenas tardes, Rodina Norteña Amor y buenas tardes, Rodina Norteña